Vamos a arrancar con el tema de RTI Ok, arranquemos con RTI Ok, tenemos fin de este tema Muchas personas preguntan Bueno, ¿qué pasó con RTI? Y es que muchos, muchos se sorprendieron en el año 2016 cuando anunciaron en redes que RTI vendía sus estudios a una constructora llamada Amarilo para la construcción de unas torres de apartamentos para la venta y para el alquiler ahí en esa zona de Bogotá RTI cesó sus estudios los vendió a esta constructora y desde ese mismo momento muchas personas dijeron que se acaban ya 60 años de esta productora pionera en la televisión colombiana pionera en los dramatizados y con ello pues dejan atrás muchísimos años de historia se ha hablado también de que el patrimonio audiovisual de RTI se encuentra en estos momentos reposando en la ciudad de Miami luego de esa negociación esa negociación tan tan bastante polémica que tuvo RTI al suscribir un acuerdo para la creación de una nueva productora que se llamó RTI Producciones si bien es cierto RTI en el año 2016 vendió sus estudios y también finiquitó la alianza que tenía con Telemundo y de esa nueva sociedad y de ese nuevo hijo más bien que ellos crearon que fue RTI Producciones donde se hicieron muchísimas telenovelas dentro de las que se encuentran Doña Bárbara donde se encuentran también producciones como Ojo por Ojo también como Flor Salvaje que ya la emitió Canal 1 esa productora fue la que finalizó ¿sí? finiquitaron ambos al romperse el vínculo que tenían ellos como socios que obviamente firmaron por allá en el año 2009 y con ello también pues se firmó mucha de la sesión de las producciones originales que tenían ellos porque muchas de esas producciones también fueron escritas por Julio Jiménez en estos momentos todas esas producciones le pertenecen a Telemundo desde ese año todas esas producciones las historias originales el argumento le pertenece a Telemundo ¿sí? y desde ese mismo momento estas producciones pues son difíciles de conseguir son difíciles de emitir aquí en Colombia muchos de ellos incluso Señal Colombia ha estado detrás de esas producciones a ver si pueden conseguir los derechos pero ha sido una labor bastante difícil de conseguir entonces quien finalizó ¿sí? RTI no finalizó en el año 2016 quien finalizó en ese año además de los estudios que fueron vendidos también finalizó la productora RTI Producciones ¿sí? porque la RTI que actualmente funciona como socio del canal del número es RTI Televisión son dos figuras totalmente diferentes RTI Producciones y RTI Televisión RTI Televisión es la que viene desde el año de 1967 creo que cuando se fundó esta productora con el nombre de Radio Televisión Interamericana por el señor Fernando Restrepo Suárez que aún vive y el señor Fernando Gómez Agudelo quien falleció ese modelo esa figura de RTI Televisión es la que actualmente funciona como socia del canal 1 ¿sí? actualmente hace parte de uno de los cuatro socios del canal 1 y tiene un 20% de participación en esa sociedad que es la de Plural Comunicaciones que es la actual programadora o productora del canal 1 la figura de RTI Producciones que fue creada entre Telemundo NBC y RTI Televisión fue la que finalizó y eso sí pues definitivamente no no existe actualmente entonces eso es un poco recordando lo que es el pasado de RTI porque actualmente RTI funciona como una socia pero muchos se preguntan bueno ¿qué pasó? ¿qué pasó exactamente? ¿qué es lo que hace RTI en canal 1? si por un lado vemos que NTC colabora con la parte de producción de parte técnica de programas como lo sé todo y el que desapareció no sé si temporalmente o definitivamente como lo fue el matutino de acá entre nos ¿sí? recuerden que en una sesión pasada estuvimos hablando de NTC ¿no? NTC actualmente trabaja para canal 1 ¿sí? además de que es socia de canal 1 también trabaja para cable de noticias con noticias 1 y para los canales de Claros de Claros como son Claros Sports y las más entonces RTI funciona como socio ¿no? pero muchas personas se preguntan bueno ¿y qué pasó con RTI? ¿qué es lo que hace RTI ahí? NTC colabora con canal 1 CMI también produce noticiero y Emisfer Media Group también produce el magazine este de lo sé todo y también adquiere producciones internacionales como Arroz de Guadalupe El final del paradiso y todas estas novelas turcas que se han ido emitiendo ¿pero qué hace RTI? ¿por qué RTI no hace nada? ¿por qué RTI no saca una telenovela? ¿sí? es que muchos no se dan cuenta que RTI trabaja como quien dice de bajo perfil allí en canal 1 además de ser un socio es inversionista no se sabe exactamente en qué producciones invierte canal 1 en RTI en canal 1 pero se puede o se ha podido conocer de que RTI invierte o ha invertido en programas en vivo como por ejemplo acá entre nos el programa de este de Dani Marín también se dice también que RTI invierte algo para la producción de este programa acá en los sábados incluso otro tipo de programas que han venido dados en canal 1 también RTI ha invertido algo ¿no? ¿sí? entonces ese es el presente actual de RTI es un socio que invierte un porcentaje pequeño en alguna de las producciones de canal 1 tanto de producciones enlatadas como producciones que son en vivo shows en vivo pero invierte totalmente ese es el presente actual ahora ¿qué se puede esperar de RTI en el futuro? ¿sí? un futuro a mediano y largo plazo ¿no? porque a corto plazo sí no podemos esperar absolutamente nada de RTI ¿sí? cabe mencionar también que RTI tenía oficinas en el edificio donde funciona WU Studios la sede o la oficina de WU Studios en Bogotá pero desde unos dos años atrás RTI migró sus oficinas para donde funciona actualmente el canal 1 ¿sí? ahí tienen sus oficinas RTI oficinas de inversión ¿sí? porque la parte de distribución de esos contenidos pues no le pertenece actualmente a ellos pues todas sus producciones han sido desde luego cedidas a Telemundo luego de la negociación y finiquitación de la sociedad que tenían con Telemundo y NBC pero entonces podemos esperar que a mediano o largo plazo RTI pueda producir su propia o sus propias producciones de dramatizados ¿no? es lo que se espera se tenía rumorado por una fuente de alta fidelidad he podido conocer de que RTI estaría hace unos años planteando la posibilidad de adaptar ¿sí? o de sacar una nueva versión de una de sus telenovelas clásicas la primera producción original para plural comunicaciones y el canal del número ¿sí? óigase bien RTI repito hace unos años atrás tenía la intención de adquirir los derechos y adaptar una de sus telenovelas clásicas ¿cuál es? no se sabe solamente tengo esta información para poderla producir para el canal 1 una producción hecha para el canal 1 pero no quiere decir con eso que ahora RTI pues va a buscar todos sus todos su equipo técnico su equipo logístico para realizar esta producción no RTI ya funcionaría bajo otro modelo que es con el que actualmente funcionan las productoras de televisión ya RTI no se encargaría de la parte logística de la parte técnica de producción general de la producción sino se encargaría simplemente de la producción ejecutiva de esta telenovela o de futuros dramatizados tal cual como funciona el modelo de negocio que tiene la productora hermana ¿sí? porque son del mismo dueño como lo es Patricio Willis ¿sí? recuerden que Patricio Willis fundó en el 2016 cuando se fue de aquí de Bogotá fundó un J-Bain tour entre Univision y él ¿no? para hacer producciones para la de la visa dentro de la que se encuentran producciones como El Dragón La Piloto Las Buchonas y otras producciones que han estado realizando entonces esta productora funciona bajo ese modelo de negocio que es el de yo consigo la idea yo consigo el escritor coloco la plata sobre la mesa y contrata a otra productora para que se encargue de la realización de la obra ¿no? en este caso W Studios contrata a una productora en México que se llama Lemon Prince para la realización de las diferentes producciones que hace para Televisa asimismo funcionaría RTI simplemente funcionaría bajo escritorio conseguiría la idea adquirir los derechos para la producción de esa obra o de ese dramatizado y desde luego invertiría la plata para que esa otra productora que en este caso aquí en Colombia la podría hacer Fox o más bien Fox no existe sino contrataría a Telecolombia porque es el nuevo nombre otra vez retomó el antiguo nombre que tenía Fox Telecolombia contrataría a Telecolombia o incluso a Televideo o a Dínamo para que le realice la producción ¿sí? entonces eso es lo que se puede esperar de RTI a futuro ¿no? que nuevamente retome ¿sí? su tradicional actividad económica como la gente de producción pero eso sí ya bajo un modelo distinto de inversión más no de realización entonces eso es lo que actualmente les puedo compartir de RTI que desde luego pues funciona actualmente como socio inversionista del canal 1 y se espera que a mediano o largo plazo pues pueda traer nuevamente producciones esta vez para la pantalla del canal del número o ¿no? Gracias.